Música 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale! Música Música Me he golpeado para todo final Yo te voy a asesinar Basta con un whisky y un llama su labrés Hacer sufrir es mi forma de beber Asesino, desde que nací Un borracho para dormir Asesino, buscado por ahí Tu nombre me gusta significar esto, ¿ves? De los sangres, danos y naranja Que tú estás con tu cabello Y no, yo me voy a quedar Hasta sosmirarte de una enfermedad mental A saciar el hambre de este pobre inmortal Asesino, desde que nací Un borracho para dormir Asesino, buscado por ahí Tu nombre me gusta significar esto, ¿ves? Asesino, desde que nací Un borracho para dormir Asesino, buscado por ahí Poco tiempo te quedas por vivir Asesino, desde que nací Un borracho para dormir Un borracho para dormir Asesino, buscado por ahí Tu nombre me gusta significar esto, ¿ves? Asesino, buscado por ahí ¡Suscríbete al canal!